Dicen que los cobardes no verán la gloria y los guerreros que han peleado en batallas sin fin y sin causa tampoco la verán pero aquí tenemos un guerrero que tiene una causa que muchos encuentran que no tiene sentido pero en cierto punto tiene una posición bien clara y eso le da un valor con nosotros dj wario gracias mi hermano gracias gracias estamos aquí y también felicidades por el podcast y aquí el compañero también estos son los contenidos que debemos empezar a hacer en verdad nosotros como esta generación nueva y nos queda mucho tiempo en la vida nos quedan muchos años y estamos empezando proyectos buenos verdad y felicidades por este proyecto gracias manito yo sé que tú eres un tipo que tienes una posición político política bien clara bien marcada y eso a mí me gusta y por eso te invité a esta entrevista a este conversatorio cuál es tu posición de manera crítica y verdadera sobre la gestión del presidente luís abinader cómo tú la valoras bueno resumidamente un disparate una basura de una basura de gobierno de funcionarios de empresarios de políticos un disparate total porque fue un gobierno que llegó al poder sin propuestas en el 2019 cuando tú veías los candidatos que habían leonel y gonzalo y abinader preguntaba abinader ok la la educación que usted va a hacer por la educación la corrupción los ladrones presos que vamos a meter no lo que va a haber transparencia sí ok muy bien pero que usted va a hacer o lo voy a hacer que tú sabes que hay mucha corrupción y que lo no tienen proyecto de gobierno de gobierno no había un plan no había un plan no había nada entonces yo veía los lambonazos de los comunicadores y de los que hoy están recibiendo su beneficio porque su gobierno está en el estado lo veía hablando mucha mierda y eso a mí me hizo ser más 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 contundente con mi opinión porque en verdad no podemos estar aceptando que gente esté teniendo creibilidad simplemente por una estúpida opinión que él tenga de una gente wow pero dándote la razón en lo que tú estás diciendo tú crees que la culpa entonces fue de la sociedad o de los comunicadores que capitalizaron las ideas del prm en ese momento bueno yo creo que fue más de los medios de comunicación que llevaron al presidente por ejemplo a la al presidente a al puesto que está porque por ejemplo la querosidad más grande en protesta política la vi yo en el 2020 en la plaza la bandera eso fue una querosidad eso fue una basura de de protesta ya que eso fue lo que fue un concierto un concierto gratis para los ciudadanos un concierto de quién de juan luis guerra en vivo totalmente gratis para el pueblo dominicano en la plaza la bandera juan luis guerra y como 200 altitas más hablando de juan luis guerra yo vi que en todo día tú subiste una foto de mel y mel y mel como como toda una protestante y como que tú estabas diciendo que dónde están los que protestaron que ya tienen todas sus todos cada uno tienen su botella claro que andaban buscando exacto yo agarré y le di su fundazo porque eso fue un grupo que se unió y que sin 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 propuesta sin propuesta sin propuesta sin una causa verdadera una casa tú le preguntaba a ellos porque la propuesta pero ok pero qué es lo que hay estamos protestando por apagón estamos protestando por salud estamos protestando por educación porque que protestamos que ya entonces yo decía es una idiotez una estupidez eso es algo que no se puede permitir porque no podemos cualquier izar una protesta simplemente para lograr un cargo político una posición en el estado y en ese punto te doy mucho la razón hubieron muchos que protestaron y no y no era porque tenían como su protesta no tenía un sentido sentido verdadero no andaban buscando una posición si había un cambio de gobierno o un beneficio momentáneo en ese momento también lo sabemos era una protesta sin causa exacto no había una causa lo que había era una ola de emociones que se provoca a través como de es decir que si yo empiezo a aplaudir exacto posiblemente todo lo que tenga aquí aunque no sepan aplauden aplauden de forma de forma de forma de ser como como lo que yo quiero proyectar como yo quiero que se desenvuelva no va de acuerdo a ese tipo de protesta perfecto y que tú opinas entonces de la gente que le quiere dar una segunda oportunidad al mandato del presidente luís abinader ellos son perremeitas le doy sus razones son perremeitas y a ellos tú le preguntas también porque abinader se tiene que elegir yo te dicen cuatro más dime algo dime algo cuatro más cuatro más queremos cuatro más porque tú quieres que gabinader sea presidente cuatro más porque si no sé yo mismo lo lo pongo en el ring de perremeita es un perremeita porque está bien eso porque si por ejemplo si el pld gana en el 2024 yo creo que yo me meto para el pele para el prm si gana el pld en el 2024 yo creo que yo pueda que me meta el prm porque porque yo no soy de ninguno de ningún partido pero a mí lo que me gusta es ser oposición hacer oposición yo me decidí a hacer oposición ok y la oposición es lo que hace que un país funcione claro porque hablando hablando la verdad porque no el prm es abinader el grupo de abinader que me molesta porque el prm es simplemente un partido igual que el lice y las águilas son partidos que tienen jugadores buenos y que vaina y el que gana el mejor pero el vio abinader no representa nada para el bienestar de los dominicanos y el que el que me desmienta yo le voy a regalar 100 dólares cuánto crees que es el funcionario más incompetente que tiene el abinader en su gabinete hay hay una pelea por el top mención a me hay una pelea porque el diablo tuviste el disparate de educación eso es increíble eso es algo loco que eso da pena loco eso da náusea eso da asco as que antes verdaderamente el de educación el de el de lo de la sede lo de cualquier institución ve a salud pública y compárala con antes y no te estoy comparando con leonel porque el gobierno de leonel para mí también fue un disparate me entiende el único gobierno que yo defiendo y lo defiendo porque no encuentro a nadie que me desmienta es el de danilo medina para ti para ti el gobierno de danilo medina fue mejor que los gobiernos claro el mejor gobierno de la historia doctor danilo medina licenciado danilo medina sánchez que me desmienta le regalo 100 dólares perfecto y partiendo de ahí entonces porque danilo o el pld encauzado en su buena gestión porque el pld no ganó tú crees que gonzalo no era suficiente candidato o qué pasó gonzalo gonzalo es 50 mil veces mejor candidato y mejor político que abinadel lo que pasa lo que te digo nosotros gracias a dios gozamos de una democracia estable que si nosotros nos unimos toditos y decimos para afuera van para afuera eso yo lo yo lo admiro eso que y me siento feliz también por esa por esa paz que tenemos que nosotros somos los que quitamos y ponemos por ejemplo abinadel no está mochamos la cabeza de abinadel leonel no está le mochamos la cabeza danilo no perdió perdió su partido danilo terminó su mandato como le correspondía y ganó en el segundo mandato con un 62 por ciento de aprobación que tiene que no él le ganó las elecciones con un 62 pues eso es demasiado es mucho sí y tú crees en la justicia independiente una basura pero todo está mal en este país eso es una basura la justicia independiente de este país es una basura porque no crees que ha hecho abinadel para que la justicia sea independiente bueno ahí está la magistrada miriam germán y por otro lado jenny berenice y wilson camacho o sea nombrarlo a ellos ya eso es independencia bueno no es independencia como tal simplemente nombrarlo a ellos pero si han hecho cosas que yo entiendo que lo avala por ejemplo eso que pasó en estos días en la procuraduría donde estaban sacando fichas y todo eso darse un golpe ellos mismos porque eso eso debería entonces dar presa miriam germán porque porque coño tres años después y que apareció una gente y que 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 esto y que se llenan ellos mismos entonces ellos tienen que dar explicación de por qué se llenaron cuáles son los culpables mira a veces aparecen los nombres de lo de lo implicado en ese llenamiento nadie no hay nombre y eso se quedó en el olvido el caso el caso de sancrito se quedó en el pasado ya soltaron lo que acusaron hoy sí que son inocentes lo soltaron de que con medida de de un tiempo por eso para soltarlo pero es el tema de sancrito vale un problema del síndico del prm en sancrito al claro ok porque tú entiendes que es un problema del síndico del prm sancrito busca los informes de los problemas de por qué fue que explotó eso y te va todo el síndico el síndico ve a sancrito el todo el síndico el síndico pero entonces no le quieren echar la culpa de que a poliplas que sé cómo es que creo que la vaina el plástico exacto entonces ahora que ellos son los culpables y que ya duraron ocho días presos y ya hoy los soltaron con una medida que si ok pero ya se quedó así pero un día electrónico que para ti se queda así mira con dani con el hermano de danilo tienen tres años el hermano de danilo duró el hermano de danilo yan alan el general el hermana de danilo esa gente duraron dos años presa y tiene un año y pico ya preso domiciliariamente y todavía esa gente no se la no se la no se la presentado de que lo acusan explícame eso tres años preso y todavía no te han dicho a ti de qué que se acusa y qué y qué y qué lo querés qué independencia tú sabes mencionamos uno del prm que sea que esté preso corroborando con tu punto barrio una basura a mí lo que me hace creer lo que me hace creer un poco de que la justicia verdaderamente no es independiente es que dentro del prm han habido casos de corrupción el único personaje por así llamarle que cayó preso siendo del partido fue el de la lotería y ya lo soltaron porque no es él que tiene que ir preso ellos saben quién es que tienen que meter preso yo yo he visto varios casos ahí pudimos ver la que era ministra de la juventud sí un casito que sonó bacano y a eso se le echó tierra bro el prm tiene más de 40 casos de corrupción en la palestra y no hay ni una sola persona investigada no hay ningún allanamiento loco yan alán entregó una cárcel en el 2020 entregó su su gestión y a los tres meses lo metí en preso y roberto fulcal anda por ahí compiendo brazos después de todo lo que hizo en educación en los dos primeros años del prm entonces me dicen a mí que yan alán tiene que estar preso pero macarrulla no tiene que estar preso y macarrulla fue que hizo la cárcel ah no que fue que fue el hijo de macarrulla ok el hijo de la patora si tiene que estar preso el hijo de la patora duró dos años preso ya un chamaquito ahí ya no el hijo el hijo de macarrulla no puede estar preso que fue él que hizo la cárcel miren el man no puede estar presa porque ella pagó adendum de la cárcel de la parra después que yan alán preso ya le pagó a macarrulla que si yo cuántos millones de pesos para completar el contrato entonces miran el man no puede estar presa alguien que me menciona un logro de miran germán la gestión en su gestión de procuradora que ha hecho que ha hecho miran germán mejor que yan alán y wario tú que eres un tipo que habla abiertamente sobre tu posición política e incluso mencionas nombre claro no te da miedo no siente miedo como de que te pueda pasar algo que alguien no no es empresaria es una tupidez y te haga daño amén locón yo lo que te digo a mí me quedan más de 60 años de vida más de 60 años tengo 35 yo tengo yo tengo yo tengo 35 la pongo que tenga 60 que yo me muero a los 95 tienen que tienen que aguantar porque que esto no son problemas de que diga para siempre estos son problemas cada cuatro años tú me entiendes y en 12 años lo que yo estoy hablando ahora en 10 años ya eso va a ser pasado entonces el estúpido al idiota que intente de que que de que coge algo de que conmigo lo está perdiendo su tiempo porque yo creo que soy un dj y hago mi opinión y vaina si eso una tupidez gente la gente que está hablando tres veces 10 veces peor de lo que yo estoy hablando y no le pasa nada porque nosotros estamos un país democrático eso sí que eso es lo que nosotros tenemos que gozar como dominicanos que estamos en un país democrático donde nosotros abiertamente está donde nosotros podemos elegir a quién queremos que trabaje ahí aquí en no es que fue antes de ayer que lo iba a ver ganó hace ya hace cuatro años los años pasan así entonces yo es lento a la gente que no se quille tan rápido no se quille ahora porque en 10 años te va a seguir viéndome y va a seguir escuchando lo que estoy diciendo entonces no se quille ahora pero es que el tiempo pase y después usted entiende. Y quizá el tiempo te dé la razón en algunas cosas. A mí un filósofo me dijo que mientras el inquilino vive en la casa, no se sabe cuánto daño le ha hecho. Que el día que se mude es que se va a saber si dejó la estructura bien o no. Que cuando Abinader se vaya es que vamos a saber si él era bueno o era malo. Pero si a eso vamos entonces, si a eso vamos. Danilo Medina para mí fue un buen presidente. Para mí él tuvo malos compañeros de gestión. Ahora bien, todos los años Danilo Medina decía, la pobreza ha bajado, estábamos progresando en la economía. Todo siempre era perfecto cuando él hablaba en su rendimiento de cuentas. Pero en su último discurso él dijo que quien venía detrás de él iba a encontrar un país quebrado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? No, no, eso es un pedazo del video. Es un pedazo del video que él dice que si no hacen lo de Punta Catalina, el próximo gobierno no va a tener nada que hacer. Eso fue un video de hace... Eso lo editaron entonces. Es un pedacito que cogieron de ahí. Claro, claro, claro. Pero si tú buscas el video completo, él está claro que él dice que él hizo Punta Catalina porque para el futuro, si un gobierno viene y no tiene Punta Catalina, se va a joder. Se cogen el pedacito. ¿Qué le conviene? Busca la entrevista completa para que tú veas el dato que dio ese hombre ahí. Ahora, hablando desde el punto de que soy un ciudadano y me duele mi país, hermano, los zapagones no tienen jaltos. Yo mismo estoy cansado. El sueño de cada dominicano era que la luz no se fuera como en Nueva York. Hermano, aquí se aplaude de nuevo. Oye, se aplaude cuando llega la luz. Son vainas que duelen, loco. Son vainas que duelen, pero hay que decirla, loco. Es increíble, hermano, increíble. Loco, la tarifa de la luz era barata y uno se quejaba. La tarifa de la luz, uno pagaba 2,000 pesos y uno, ya, 2,000 pesos de luz, pero la luz no se iba. Ahora estamos pagando 4,000, 4,500 y la luz no llega. Y no hay. Líder, se aplaude en los barrios cuando llega la luz. ¿Tú te recuerdas de eso? Que eso fue, eso era, por lo menos yo que me recuerdo que era un carajito. En el gobierno de Hipólito, que no había luz tampoco en ese gobierno, los últimos dos años de Hipólito fueron nefastos totalmente. Desastre. Un desastre. Loco, se aplaudía en el barrio, manito. ¡Way! La gente hacía bulla. Estamos en esa posición. Manito, que la luz se va ahora. Loco, es increíble. Atención para remedita. Cuando la luz se va por su casa, no se queda todo oscuro. Adivine por qué se queda todo oscuro. ¿Por qué? Porque todo el mundo vendió sus inversores. Nadie tiene inversor. Ah, eso sí. En honor a la verdad, el mío se dañó. En el negocio de Viva o Pasa dañó. Todo el mundo tiene el mismo discurso de que nadie usa inversor. Cuando la luz se va ahora, todo queda en tiniebla porque nadie tiene inversor. Entonces quieren venir con ese estupidez. Pero antes se iba la luz. La luz no se iba. Cuando se iba duraba 10 minutos. Hermano, y vuelvo y digo, esto es un conversatorio. Hablando de la posición de la gente del barrio, aquí hay una situación que el presidente no la ha podido controlar, que es el precio de la canasta básica, hermano. Hermano, una libra de pollo costó 85 pesos. Dígel, dígel. Pero tú estás loco, y con el mismo sueldo. Loco, nosotros tenemos tres años con la gasolina a 293 pesos. Tres años con la gasolina a 293 pesos. Que con mil pesos tú echas tres galones. Antes con mil pesos tú echabas cinco galones. Y cuando la gasolina subía 200 pesos antes, aquí estaban esos azarosos de los medios de comunicación hablando mierda, loco. Porque se están robando. Tú sabes cuántos son del gobierno. Tú sabes cuántos son de 200 pesos por un galón de gasolina. Y ahora están callados, todo ese hijo de... Y el curso en el programa, yo no sé si aquí se habla así, pero es que yo hablo así. ¿Tú me entiendes? No, no, yo no lo sé. Yo... Trabajo en la edición. Sí, trabaja en eso, porque es que yo hablo así. Entonces, esos comunicadores ratalacras del país... ¿Me puedes mencionar uno? Nuria, Tolentino, Somos Pueblo, El Antinoti. ¿Por qué tú dices eso de Tolentino principalmente? Porque Tolentino es un especulador. Es un especulador. Un especulador. Todo lo que dice, lo dice especuladamente. Lo dice de lo que le llega a la mente. Entonces, él está en un programa donde tiene un sonido bueno. Muchas repercusiones. Exacto. Entonces, esas personas que hablan así, en cierto tipo, que educan... Esos programas que son supuestamente para educar a la sociedad, lo que están haciendo es haciéndole un daño a la sociedad. Porque Tolentino a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, está hablando del vaina de él. El vaina de él, está hablando de él. A las 7 de la mañana, donde hay gente que va a dar el trabajo... Tú ves, esa yo te la compro. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es un maldito comunicador hablando del vaina de él a las 7 de la mañana, donde hay niños que van para la escuela, donde el colmado pone ese programa a todo lo que da? ¿Tú me entiendes? Entonces, eso no es lo que yo quiero. Cállese la boca. Cuando tú te fijas, ¿qué éxito tiene Tolentino? Porque él tiene un programa de él. ¿Quién ve esa basura? El programa donde está él solo. Se lo sube en el canal del solo. ¿Quién ve esa basura? Nadie ve esa basura. Entonces, usted no puede pretender que usted tiene credibilidad. Yo tengo más de 15 temas que puedo clavar de cabeza a Tolentino, donde él dice... Mencioname uno. Jan Alán. El hermano de... Todo lo que dijo Tolentino del gobierno pasado, todo es pura... No existe nada que haya dicho de Tolentino del gobierno pasado que sea verdad, que él pueda decir... Él pueda demostrar. Que él pueda decir... ¿Viste? Yo dije que eso era verdad. No existe. Entonces, mientras esa persona está hablando... Tiene que haber alguien que le diga su verde en su cara. Nuria tiene... Un mes y medio que tú entras a su YouTube y chequea los contenidos de esa loca. ¿Cómo es esa loca? No, tampoco. Es que yo hablo así, Nuria. No te quilles. Si es que tú ves esto, no te quilles. Pero... Es verdad. Mira, di que... D que... Miki López. Tres años después, ella viene a acertar con Miki López. Un tema que se lo sabe todo el mundo de pie a trabajo. Di que... Di que Miguel Tejada. Di que Miguel Tejada debe... Que se yo, ¿cuántos millones? Di que... Di que una mujer que está operando... Venezolana. Mi hermana habla... Tú lo que se está entreteniendo es a la gente. Entreteniendo a la persona. Con ese tipo de contenido. Es un contenido... Es contenido como para YouTube. Como lo que hacen los tigres. Ah, cualquiera puede... Pero, Nuria, usted no puede hablar de esa basura. Y no tanto hablar de esa basura. Es sino... Si no... Que tenemos que poner un programa el sábado, ¿verdad? O sea, que hay que salir el sábado con un programa. Y tú me saltas a mí con un disparate. Di que Miguel Tejada habla de la deuda que él tiene. Oye, qué idiota. Eso es contenido. Y esa basura, hermana mía. Hable de la vaina de San Cristóbal. ¿Por qué usted no habla de eso? Hable de la vaina de por qué la comida está tan cara. Del tema de educación. Espérate, espérate. No hubiera también hecho buenos reportajes donde ha destapado escándalos. Por ejemplo, la gente que está ejerciendo sin un título. O sea, no todo... Eso yo lo hago como contenido también. No, no, no. Eso yo lo hago como contenido también. No, no, no. Oye... Se puede hablar también de corrupción y se puede hablar también de educación. No, no solamente te foca en las sombras. Eso es lo que han hecho en... Solamente tiene sombra en tu orientación. Por lo mismo en educación, hermano. Ella en este gobierno... Nuria no ha hablado, es lo que yo te estoy diciendo. A eso es a lo que él se refiere. Yo estoy hablando de que en este gobierno ella no ha hablado. Se ha hecho una pregunta para entretener. Nuria. En cierto punto estoy de acuerdo con Juan. Nuria, ¿por qué usted cobra tanto cuarto? ¿Por qué a usted hay que pagarle tanto cuarto? ¿Por qué, diablo, el pueblo dominicano tiene que pagarle tanto dinero a usted? ¿Qué beneficio es que usted tan grande le da al país que uno tiene que pagarle tantos millones de pesos? En publicidad. En publicidad, la señora Nuria. ¿Por qué? ¿Por qué hay que darlo eso? Bueno, ella es una gloria de la comunicación. Es un medio muy visto. Y ya por... ¿Vito por quién? Por la masa. Si tú tienes una marca, sea gubernamental o privada, y es el canal donde más se ve, pues hay que tener... Y por eso hay que darle 100 millones de pesos cada dos meses. Es que tú no puedes poner el precio a lo de ella. Ah, pues entonces nosotros... Yo no quiero eso. Eso ya... Esa es su opinión. Esa es mi opinión. Es tu opinión. Pero entonces lo que hay que licitar, un medio que alcance más gente... No, es que no. Es que a Nuria no se le puede pagar por eso. Nuria tiene que buscar su patrocinio, que le mande una carta a la Presidente, a la Bohemia, a la cervecería, y que busque patrocinio ahí. No, y aquí en el Estado que le pase 100 millones de pesos. Por ella es Nuria. Si el Ministerio de la Juventud hace contigo un acercamiento... Si el Ministerio de la Juventud hace contigo un acercamiento... Por tu dedicación y todo lo que tú haces, y te patrocinan con 250 mil pesos mensuales. ¿Tú eso lo ves mal? No, yo lo veo bien. Ah. Porque yo no estoy en contra de que el Estado apoye los medios de comunicación. Pero tú hablaste de 250 mil pesos. Eso no corre. Yo te estoy hablando de 100 millones de pesos en dos meses. Pero yo te estoy hablando de la escala y la magnitud. Yo no sé cuánto Nuria cobra, pero lo que ella está cobrando seguramente lo merece y lo vale. Las únicas personas que estuvieron en contra de que el Estado le pague a los medios de comunicación son los perremeítas. ¿No te acuerdas que en campaña esas son botellas? Ah, bocinas, sí, bocinas. Son bocinas, son bocinas que cobran del Estado. Que patatín. Y ellos ahora. Todo el que habló de bocinas, de que desenmacarando bocinas, los aquerosos de Somos Pueblos. No han vuelto a hacer un maldito programa de eso. ¿Quiénes son ellos? Pero espérate. Somos Pueblos. Que todos los días de que desenmacarando bocinas. Está Ricardo Ripollis. Ellos fueron parte de la Marcha Nero. El concierto, el concierto de Juan de Guerra. Un concierto de Juan de Guerra. Una basura de marcha. Sí, no. Pero yo veo que ellos atacan muchos ministerios. Por ejemplo, los de Fulcales, ellos lo dieron durísimo. Ellos tienen otros. Los de Medio Ambiente, ellos lo atacan también. Busca de Jean Alain. ¿Cuántos videos hay de Jean Alain para que tú veas? Ellos tienen. Calcúlalo, pero tú pones Somos Pueblos Jean Alain para que tú veas que te... Busca Somos Pueblos, Ministerio Lucas. En este caso lo que está mal es la cantidad, no el mensaje. Eso es lo que estoy diciendo. El discurso que lo cambiaron. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos dijeron del gobierno pasado se les cayó. Todo lo que ellos dijeron fue mierda. Entonces ahora ellos metieron a este gobierno por los ojos al pueblo. Y apoyaron y... Ah, sí, vamos a hacerlo, sí. Porque entonces, este otra... Después de los dos años fue que ellos empezaron a hablar mal del gobierno. Porque los primeros dos años de gobierno de él, nadie hablaba de él. Todo el mundo estaba enfocado, era en degollar, el PLD. En que tú es culpa del PLD todavía. En que tú es culpa del PLD y que Iván... Uy, que una felicidad. Sí. Que la justicia independiente... Entonces después de dos años, con la gran cantidad de denuncias, Iván, es que ellos empezaron a tratar de... No, no, nosotros somos imparciales. Háblame de esa loca de Casal. ¿Quién? Pedro Casal. ¿Qué es lo que es Pedro Casal? Es una loca. Una loca especuladora, my friend. Esa gente es lo que están especulando y desinformando a la población. Y eso no puede pasar. Debería existir una ley. Que si usted me acusa de algo y usted no tiene pruebas para eso, usted tiene que coger cárcel. Eso es difamación. ¿No me entiende? Usted tiene que coger cárcel. Porque, por ejemplo, yo fuera feliz ahora mismo si Jan Alain agarrara y... Y sometiera a todo el que habló mierda, loco. Y le metiera en 18 meses de cárcel. Y que tiene un tolentino, 18 meses preso. Hasta que se investigue. Pero tú sabes que él está enfrentando un juicio. ¿Quién? Jan Alain. Sí, y lo va a ganar también. Ok. Si él gana, me imagino que él puede demandar a quien lo acusó de manera... Eso es lo que yo te lo sé. ¿No estamos adelantando? ¿Y si resulta ser culpable, entonces? ¿Cuál sería tu discurso? Es que ya no puede ser culpable porque no hay forma de demostrárselo. Son tres años que tienen y ahora que se empezó a leer un expediente de 12.000 páginas. Oye, qué maldita payasada. Un expediente de 12.000 páginas. Tres años después que se empieza a leer. Entonces yo digo, pero ella está loquera, loco. ¿Cómo tú metes a preso a un agente? Para después, que dura todo el tiempo preso. Él diga que tú vas a empezar a presentar... A Jan Alain ni siquiera lo han interrogado, loco. Ese tipo ni siquiera se ha interrogado de las 30 acusaciones que tiene. Tú sabes, Gerard, que aquí se ha hablado en estos días sobre el tema de las medidas de cohesión. Sí. Yo creo que excesivamente aquí se dan medidas de cohesión que viéndolo desde un punto de vista son abusivas. Ahora, hermano, una medida de cohesión no quiere decir que tú eres culpable. Exacto. Usted está preso por un proceso de investigación. Eso es como una garantía de que tú sigas un proceso. Exactamente. Simple y llanamente. Entonces, la más gravosa es la numeral 7, que es la prisión. Y esa es la que más se aplica. Que no debería de ser así, manito. Pero está bien, porque yo acepto que ella en adelante es preso, pero si Macarrulla está preso. Sí, o... ¿Tú me entiendes? Si Macarrulla hubiera estado preso, yo me quedo callado. Pero Macarrulla no ha visitado la Procuraduría y fue la persona que construyó la cárcel. ¿Por qué no te apareció Macarrulla? Si dentro de la construcción había casos de corrupción, es lógico también. Es lógico. Está bien. ¿Cuál es tu sentir al tú mirar estas encuestas donde dan como gran favorito al presidente Luis Sabina del Cita? Basura. Basura. Todo eso es basura. Díguele a él con 46. Y Abel Martínez con un 10%. ¿Tú crees que Abel Martínez tiene mejor puntuación que el en el Fernández? Claro que sí. 35 mil veces. Gonzalo no lo conocía a nadie y sacó un 35. Y Gonzalo fue a la pelea en el peor momento del PLD. No, con todos los casos de corrupción. Con todos los casos y todos los medios basura. Ustedes, los medios basura. Con todos ustedes en contra. Gonzalo sacó un 35. No. ¿En contra? ¿A favor? ¿Cuál? ¿A los foc? Ajá. ¿Quién mataba a favor de Gonzalo? Se buscaban saco de moña. ¿Quién mataba a favor de Gonzalo? Se buscaban saco de moña, Guario. No había nadie a favor de Gonzalo. Guario, hubieron muchos comunicadores que hicieron fortuna con Gonzalo Catillo. ¿Y con Abinadel no? Bueno, no sé decirte así. Mencioname un narcotraficante de Danilo Medina. No, yo no mencionarlo tú porque tú lo habías informado. No, no, un ejemplo. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. Bueno. César el abusador. Ay, César. César no era diputado, ni era funcionario. Y Danilo lo metió preso. ¿Quiere que te mencione 15 de Abinadel? Danilo lo metió preso. Claro. Yo pensé que había venido de fuerza internacional a hacer eso. Fue Danilo lo metió preso. Tiene que ser una decisión del presidente, hermano. Claro. Ah, pero ¿y cualquier país puede venir aquí a meter gente presa? No, eso no es así. Hermano, hermano, los presidentes, por decirlo así, tienen compromisos con esas personas allá. Sí, sí, pero son decisiones de la línea. Bajaron una línea. Bajaron una línea de Estados Unidos, queremos ese tipo de presos. Ajá. El presidente dice, sí, vamos a meter los presos. Tiene que aprobarlo. Ahora, si el presidente dice que no, nadie puede meter a nadie presos. Claro que no. Es así. No, va a decir que no. No. Es así. Gérald, tú estás confundido. No, no, confundido, no, pero. Está confundido, totalmente. Entonces, ¿de qué moral es que esta gente quiere venir a hablarle a uno? ¿Tú quieres que te mencione 15 del PRM? No, en verdad, porque eso es un caso delicado. Existe, en verdad, existe. No lo toquemos porque son delicados, pero yo estoy hablando de la doble moral, de la comunicación de este país. Guario, ¿cómo tú valoras en el Distrito Nacional la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía? Bueno, la calle Duarte tiene cuatro años inaugurándolo y todavía no la pueden inaugurar. ¿La calle Duarte? Sí. Entramos el doble. Abajo, dice que, dice que. La han inaugurado tres veces, dice que etapa uno. Etapa dos. Estamos esperando la etapa cuatro, a ver para cuándo es, para el 2027. Una basura también, loco. El parque, el parque de que Cristo, qué sé yo qué, inundado, todo ese dinero perdido. La basura. Basura, basura de gestión, basura de gestión. Ahora, hablemos de la otra basura de. No, en Santo Domingo Este. Manuel Jiménez. Sí, sí. Una basura de candidato, una basura de síndico. Bueno, yo que soy de Santo Domingo Este, yo corroboro totalmente con lo que tú estás diciendo. Lo que no, 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 no tenemos que hablar con lógica. Espérate, 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 espérate. Esas palabras no son mías. Yo digo que Manuel Jiménez ha hecho una gestión muy mala. Allá se puede nadar en basura. Lo que pasa es que no existen botes que lo hagan. Pero en Santo Domingo Este, si hubiera una tecnología que permita nadar en basura, nadaramos en basura. Pero yo oyo, loco. Oye, líder, líder, no ha habido solución para el tema de la basura en Santo Domingo Este. My friend. Es un caos totalmente. Y lo oyo, y lo oyo en la calle, loco. Pero... Y yo no perteneco a ningún partido. Alma Rosa, en San Josama, lleno de hoyo en la calle. No hay un hoyo. Usted no ve a esa gente ni tirando un bachecito. En base a eso sí yo veo como algo injusto que los partidos o los alcaldes esperen ese año previo a las elecciones para hacer el asfaltado. En Santo Domingo Este sí yo me he topado con calles que están asfaltando y me siento bien porque las transito muy a menudo. Pero, por favor, la Jesús de Galinde, por favor, que es la que yo me uso, por favor, háganlo con esas calles, please. No existe, no existe nada del PRM actualmente que usted pueda decir que está mejor que el gobierno anterior. Mira, la intención de este programa es como yo plasmar mi pensamiento, tú también el tuyo, los invitados. Exacto. Eso está duro. Esa es la intención. Eso está duro y es el contenido que vamos a llevar en esta generación. En 10 años más, tú vas a estar dando un contenido, llévate de mí. En 10 años más ya ustedes van a estar dando un contenido de nivel bacano porque ya ustedes con estos contenidos se van puliendo igual que yo. La opinión que yo estoy dando ahora, en 10 años ya yo la voy a estar dando. La vas a refinar. Tal vez la refine, tal vez no, tal vez sea peor, pero va a ser siempre mi opinión. Eso está bien. Y siguiendo ahí mismo, loco. Sí, dale, yo también. No quiero como que esto termine con respecto al tema del alcalde de Santo Domingo Este. No, no. Porque me duele, hermano. Me duele ver que caiga una gota de agua y eso inunde Santo Domingo Este por completo. Una gota de agua, hermano. Bro, pero tú no viste con la tormenta los otros días. Yo pensaba que se iba a caer el cielo. No, no, hermano. En la Kennedy con Tiradentes por ahí arriba, ahí se hace una laguna. Terrible. No, no, pero lo que te digo es, en los medios de comunicación hicieron una bulla con esa tormenta que yo pensaba que nosotros no íbamos a jugar, era. Y fue en dos aguaceros que cayeron. Se llenó todo de agua. Sí. Porque yo no me pude bañar en un aguacero porque yo con el hijo mío estaba esperando que quede yo. Que era bacano para bañarnos. Nosotros salíamos y una buce fue el agua. Y se inunda de agua. Y se inundó todo. No, entonces como ellos sabían que se iba a inundar todo, ellos sabían que iban a tener problemas con todo, hicieron una alarma como que era un maremoto que venía para acá. Para justificar. Para justificar de que, loco, diablo, pero es que yo me quillo, loco, yo me quillo de verdad. Debemos, debemos de criticar. Claro. Y debemos de tener una posición siempre en contra de lo malo y a favor de lo bueno. A favor de lo bueno. Por ejemplo, si yo veo una vaina bien, yo lo aplaudo. ¿Qué ha hecho bien para ti, Luis Abinay? Algo tiene que estar bien. Algo tiene que estar bien, claro está, porque él no puede ser. Por ejemplo, ¿qué tú opinas de la gente del Paso Rápido? Que están poniendo más Paso Rápido como en Estados Unidos, que es pago electrónico y la gente pasa. Para mí eso es algo bueno. Eso está bacano. Pero eso no fue Abinader. No fue Abinader, pero han implementado más. En la gestión pasada habían unido carriles. Ahora hay más carriles para el Paso Rápido. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando en Paso Rápido actualmente? ¿Qué está pasando en Paso Rápido? Que tú depositas en mil pesos y se te descuentan solo. No me ha pasado nada. No, a ti no. Pero chequeate los casos de corrupción que hay en el problema de Paso Rápido. Guario, hay que tener cuidado también con el tema de las especulaciones. Especulaciones. Hay mucha gente que hace daño también con ese tipo de información y no corresponde a lo que hace. Alguien puede estar mintiendo con esa información para hacer daño. Claro que sí. Ahora te ha pasado a ti eso. Pero por ejemplo. ¿Te ha pasado eso que te debiste? A mí no, yo no lo tengo. Pues yo creo que tú no deberías como darle mucha fe a eso que le dices. No, 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 pero tampoco puedo darse la vida de él porque es solo un logro de la vida de él. Yo estoy hablando. ¿Cuáles son? Porque por ejemplo yo fui allí al aeropuerto y nada más están los dos mismos pasos rápidos de siempre. ¿Dónde? ¿En las Américas? En las Américas. No, eso es falso. ¿Cuántos pasos hay? Hay como cuatro pasos rápidos en las Américas. ¿Y nada más hay dos de cobrar? ¿No son ocho carriles que hay en las Américas? Sí, dos pa' venir, dos pa' venir, dos de pasos rápidos, dos de camiones y dos de vainas. Si tienes pasos rápidos puede pasar por cualquiera de ese tema. Claro, pero si tienes por cualquiera. Si tienes pasos rápidos, sí. Bueno, Binadel, ya pusiste pasos rápidos en otras puertas del peaje. Si es un logro. Oye, si es un logro por algo que está bien y tú dijiste que si es algo caliente, lo coloco. Oye, si es un logro, habilitado otra etación del peaje para que el paso rápido pase. Amén. Si tuvieras el poder de cambiar algo en el país, ¿qué sería? Como si tú pudieras así, simplemente por arte de magia, hacer algo que mejore nuestra situación. Bueno, los medios de comunicación. Tú estás cumplido con eso. Cero cuartos para usted. Loco, es que 8 mil millones de pesos al año, gata, el gobierno del PRM en comunicación. Tú sabes que una de las propuestas, escucha esto, Wario. Una de las propuestas de uno de los candidatos más prominentes que mayor posibilidad tiene de ganar en Argentina es esa. Quítale la payola a los programas de comunicación. Váyanse de ahí. Se van de ahí. Nuria, usted se va de ahí. Ni un peso para usted. Ni un peso para esto en el radio. Ni un peso para la prostituta de Sergio Carlos. Es una aquerosidad. Sergio Carlos, manito, la antinote. Es una aquerosidad de comunicación que hace ese tipo. Sergio Carlos es bueno, manito. ¿Tú has visto alguna vez? ¿Alguna vez tú has visto a alguien exigiéndole a Nuria que demuestre su declaración jurada? ¿Dónde viene? No, pero ella es una empresaria. ¿Empresaria de qué? Ella es empresaria. Ella es directora de un canal. Eso es el empresario. Con miles de millones de pesos que tiene. Y nadie la puede cuestionar a ella. ¿Por qué? Y ella puede cuestionar a todo el mundo. ¿Por qué? Yo entiendo que si tú eres Marteo, tienes que dar. Entonces ella en algún momento va a ser clave, va a aguantar sus fotos. Sí, pero tienes que aguantarlo porque ella fue quien metió el país en este lío. Y ahora no hay cómo sacarlo. Entonces estamos metidos en un lío. Es un lío feo, manito. Porque yo te estoy diciendo que tenemos tres años con la gasolina 293. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que se han elevado. ¿Muchas? Sí, pero no puede ser tampoco que el gobierno de Luis Abinader sea malo en su totalidad. Nada es tan malo que no tenga algo bueno. Bueno, eso sí. Pero, por ejemplo, no conozco nada. La circunvalación de Asua. Eso lo hizo Danilo. Eso lo terminó Abinader. Pero eso es un proyecto que lo inició Abinader. Eso es un proyecto que lo de Danilo lo dejó en un 75, 80% y Abinader simplemente lo terminó. Y vete a ver si está abierto. Sí. ¿Está abierto? Está abierto. Está abierto. Él la inauguró y duró como cinco meses. Cerra. Pero yo a veces siento como que tú, tú tienes buenos puntos y me parecen, me parecen correctos y bien. No, yo te entiendo, oye, créeme, yo te entiendo. Pero yo a veces siento que tú atacas cosas como que tú no conoces la magnitud real. Porque mira cómo te refieres con la circunvalación de Asua. Tú y yo le hemos transitado varias veces. Danilo la hizo. Danilo la hizo. Está bien. Danilo la hizo. Abinader la terminó. Es obligado. Es obligado. Él es obligado que tiene que terminar. No, al punto de que tú estás cuestionando si funciona o no. Y tú no has pasado por ahí. Bueno, pues está bien, está bien. Ok. Tú has visto la calle que está abajo del puente. Del puente Walsh y el puente de la 17. Una calle. Domingo Sabio. Yo no sé cómo se llama. Una circulación. El proyecto Domingo Sabio. El proyecto Domingo Sabio. Abinader. Abinader. Eso lo hizo Danilo, ¿verdad? Un tramo cuando Abinader llegó a presidencia. Lo inauguró, loco, sin terminar. Entiendo tu poco. Sin terminar. Abinader lo inauguró. Y eso está cerrado todavía. Sí, detiene eso. Eso, entonces, eso no está. Eso no está. Ahora, ¿ustedes quieren que yo hable cosas buenas de Abinader? Dígame, por ejemplo, ¿cuál? Ya mencionaste la circulación de Azoa. Eso no fue el que lo hizo. El Monoriel de Santiago. Vamos a esperar que eso termine. Para yo decirte. Ese es un proyecto bueno. El de los Alcarrizo. Eso es baratísimo. Cuesta menos que un metro. Sí, claro. Cuesta 60% menos que un metro. Sí, sí. Pero eso es algo. Está bien. Pero ahora lo haga. Y sea funcional. Aparte de que tenemos un gobierno que se ha endeudado más que Danilo y Leoniel juntos. Tú juntas los préstamos de Danilo y los préstamos de Leoniel. Los dos los juntas, sí. ¿Quién ha cogido más préstamos de los dos? Y a Abinadel se lo lleva en los tres años que viene. Sí, sí. Eso son cosas que... Y no hay una obra que tú puedas decir. Ni hay una obra futura que, por ejemplo, que tú digas, coño, para el 2026 vamos a apoyar ese proyecto. No hay nada que él diga, no, vamos a hacer esto, esto es lo que viene. Nada. En campaña. ¿Qué es lo que él está diciendo en campaña? Es lo que está atacando la oposición. Él no está hablando de propuestas, ni está hablando de cosas que se van a hacer. El metro de los Alcarrizo. ¿Qué te parece esa obra? Eso de Danilo también. De Danilo también. Es una obra de Danilo. Medina. ¿Y por qué en los ocho años no lo hizo? Cuando ya todo lo que estaba ya lo había hecho. No, porque en los ocho años que él hizo, él hizo la de aquí, la segunda línea. Y dejó esta en un 75. Casi dos hizo en ocho años. Lionel duró 12 y nada más hizo una. Pero ese es un proyecto de Lionel, guay. Bueno, pero está bien. La línea 1 es de Lionel. Es una idea de Lionel. No, no. Es una idea de nadie porque esos son todos los países que tienen. Nosotros tenemos aquí el 9-11. Espérate, espérate, te voy a explicar. Nosotros tenemos el 9-11 aquí en República Dominicana desde los ochenta. ¿Por qué Lionel no lo hizo? No, y te voy a decir algo sobre eso. Eso es el 9-11 de Danilo. Te digo la verdad. Eso está excelente. No existe nada. Yo he indagado, manito. Mira, Lionel hizo la primera línea del metro. ¿Quién era lo que hablaba del metro? Yo no hablaba del metro. Yo simplemente... Excelente. Todas las ciudades tienen esos planos. Usted elige cuál es el que quiere hacer. ¿Tú me entiendes? Tú dices mi gestión, yo voy a hacer este y este y este. ¿Leonel fue el primero? Sí, está bien, ok. ¿Leonel hizo pila elevado? Sí. Y todos los elevados son del verdad. Pero el primero en hacer elevado fue Balaguer. Y nadie dice esos son proyectos de Balaguer. Balaguer, sí, Balaguer. No, tú me entiendes. Entonces, ¿Leonel? Son de Leonel los proyectos del elevado. No, Balaguer fue el primero porque esos no son los presidentes. Esos son proyectos que las ciudades tienen. Por eso votamos por ellos también. Pero entonces... Hay un problema también. No hay que aplaudirle nada a los... No hay que aplaudirle nada a nadie. No, a nadie, hermano. Usted está ahí para hacer eso. Claro. Estoy de acuerdo. Nosotros votamos por solución. Estoy de acuerdo. Por soluciones. Cuando se vote por soluciones. Y no hay que aplaudirle al que la traiga. A nadie. Porque por eso le estamos votando por usted. Correcto. ¿O no? Correctamente. Y por eso se le paga. Por eso te digo a ti que... Ay, que el teleférico de Dakarri, ese de Danilo. Danilo lo dejó en un sitio... Danilo dejó 700 cuerdas, loco. Ah, espérate ahora. Por terminar. Se te siente... Ya. Puede ser de Danilo una cosa... Pero otra es de Lionel. Por otra no es de Lionel. No, 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 no. Es que yo quiero... Yo te estoy diciendo que la línea 1 es de Lionel. Y la línea 2 es de Danilo. Y la línea 3... A Binadel no ha hecho líneas. Porque a Binadel no ha preparado proyectos ni ha preparado... Él continuó lo que ya estaba iniciado. Él continuó. Él tenía que terminarlo eso. A los seis meses. Al año de él ser presidente. Y eso tenía que estar terminado. Y tiene tres años y no ha terminado eso, mío. No, pero si tú quieres. Él podía expropiar la propiedad a toda esa gente que estaban ahí. O venderla carísima, como la gente pidiera. Dañó a pila de gente también ahí abajo. Ah, pero como quiere malo. Porque entonces si le expropia, es malo. Y si le da a los cuartos que piden, también es malo. Yo entiendo que para mí eso ha sido la traba en ese proceso. Y pero... Pero... ¿Por qué no existían esos problemas antes? Seguramente se pagaba por encima del precio. Pues entonces había que pagar lo que había que pagar y terminé ese proyecto. Eso es lo que te está diciendo el gobierno. No, no, que no hemos terminado por esto. Y es que no tienen capacidad, no tienen capacidad gerencial para hacer ninguna actividad. Abinadel no es una persona exitosa. ¿Como presidente? No, no, como presidente no, como ser humano. Tú no puedes decir que el tipo tiene logro. Pero... ¿Cuáles son los logros de Abinadel? Pero espérate, espérate, espérate. Es personal. No, 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 porque tú lo puedes criticar como presidente porque no te gusta su gestión. Ahora bien, yo no puedo hablarte de la vida personal de Luis Abinadel Corona porque yo no lo conozco, ni puedo especular, ni imaginarme que sí como presidente. Mala tuya, mala tuya entonces. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú vas a votar por una gente que tú no sabes si es bueno o malo? ¿Tú votaste por Abinadel? Yo voté por Abinadel. Ah, tú me entiendes. ¿Y por qué tú votaste por Abinadel? ¿Qué te decía Abinadel a ti que tú entendías que él podía ser buen presidente? ¿Qué trayectoria tiene Abinadel que el pueblo merece que él sea presidente de nosotros? Posiblemente tú votaste por Abinadel por un sentimiento. Por sentimiento. Eso pasa. Yo voté por el sentimiento del cambio. Sí, eso. Eso entendí. Pero a veces uno pide cosas que resultan ser perjudicial para uno. Es decir, hay gente que lucha en toda la vida por conseguir algo y cuando lo consiguen lo que le sirve de perdición. No, no, está bien. Él te dijo, ay, claro, yo voté por el sentimiento del cambio. ¿Quién fue que le metió el cambio por los ojos a él? Los malditos medios de comunicación. ¿Qué tú opinas de que? Lo iba Abinadel hablando en todos los dientes en Combine. ¿Qué tú opinas de que Leonel Fernández? No vuelve a ser presidente. No. No. ¿Por qué no? Si la gente dice que fue un tipo de mucho progreso. Fanático, porque por ejemplo, cuando tú te preguntas, cuando Abinadel, cuando Leonel dejó el poder, ¿dejó la escuela diferente o igual? Igual. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo con respecto al tema de educación de Leonel. Leonel para mí ha sido uno de los presidentes que mejor ha trabajado en los temas de educación del país. Y te lo puedo demostrar con una sola cosa. Dale, demuéstramela. Universidad Tecnológica de las Américas. Excelente. ITLA. Ya. Pero hizo una. Excelente. ¿Cuánto hizo Danilo? ¿Continuó? Continuó lo que Leonel hizo. Eso fue bien. Se aplaudió. El ITLA Maneto. En todas las partes del país. Muchísimas partes del país. Hay sistemas de ITLA. Esto fue Leonel. Eso fue Danilo. Ahora, yo te voy a decir. Déjame explicar. Espérate, cuando vamos en educación, Leonel, cuando se fue del poder, dejó la escuela igual. Cuando Danilo llegó, la cambió. La cambió. Danilo hizo mucha estructura. No, mucha estructura. No, mucha estructura no. Mucha estructura. No, mucha estructura no. Son 4.000 escuelas que hay. Paré de experimentarles. Se caían también, mi hermano. No puede pasar en una sola, Guario. Pero, ¿por qué no? Porque, claro que no. Guario, tus hijos le pueden caerle un pañeto mismo. Está bien. Ok. No podemos aplaudir. Oye, no podemos aplaudir eso. Está bien, está bien. Igual que los casos de corrupción en el gobierno de Leonel Fernández. Eso no se puede aplaudir tampoco. Mencionamos un caso de corrupción de Miriam Germán que ha atacado a Leonel Fernández. No existe. Todo el mundo es Danilo. Todo el mundo ataca a Danilo. Entonces, déjame decirte lo de la escuela. También te puedo decir de la educación, del transporte. Te puedo decir de la salud. Los cambios que tuvo el país con Danilo. Cuando Danilo llegó al poder, la escuela era hasta las 12 del mediodía. Y se le daba pan con leche a los muchachos. No, él fue el que aprobó el 4% por la educación. El mejor. ¿Por qué no lo aprobó Danilo? ¿Por qué no lo aprobó Leonel? En esa parte, tú ves, es un buen punto. Ah, pues entonces ya. ¿Por qué no lo aprobó Leonel? Leonel dio una... Oye, yo no soy leonelista. Yo no perteneco a ningún partido que quede claro. No soy demasiado énfasis en eso. Dile que tengo que decir ya, mi hermano. Yo no soy... Énfasis no. Porque la gente cuando ve que uno tiene posición sobre algo, según mi entendimiento, Leonel dio una respuesta a ese tema bien clara. Ahora, aquí no estábamos preparados para un 4%. Oye, oye. Líder, ¿qué se ha hecho con ese dinero? Con el 4%, mira nosotros... ¡Mira todos los libros, hermano! Con falta autográfica. Eso es ahora. Con falta autográfica. Eso es ahora. En el gobierno de Leonel, en el gobierno de Danilo se hacían muchas escuelas, pero llenas de grieta, hermano. Está hablando mal. Eso es mentira. ¿Cómo que estoy hablando mal? Eso es mentira tuya. Porque, por ejemplo, yo te voy a decir a ti ahora, déjame terminar el punto de la educación. Cuando Danilo llegó al poder, la escuela eran hasta las 12. Sí. ¿Cómo entiendes? Él cambió eso. Tan detendida. Tan detendida. Perfecto. ¿Qué hace eso? Que mientras tú y yo, cuando tú y yo estudiábamos, tú y yo estudiábamos cuatro horas diarias de clase. Sí. Mientras en Estados Unidos los chamaquitos estaban estudiando ocho. En 15 años después, es una fiesta a nosotros con nuestra educación. Claro. ¿Tú me entiendes? Es cierto. Mientras tanto ahora, la generación de ahora, 2012 para acá, está estudiando ocho horas y está comiendo en la escuela. Es una ayuda. Cuando Daniel era presidente, usted no veía esas quejas del INAIBI, del desayuno escolar, ni nada de eso. Ahora la estamos viendo. ¿Cuánto te ahorras tú, tú con tres hijos, que tú los mandes para tu escuela, con tu uniforme, con todos sus libros, zapatos y vainas, que se los dieron todos. Sí. Que antes le daban el uniforme, el pantalón, los zapatos, todos los libros, la mochila, todos los lápices, y le daban la comida. ¿Cuánto tú como padre te ahorras teniendo a tus hijos ocho horas en la escuela y no teniendo cuatro horas y cuatro horas más en la calle? Y pudiendo trabajar también más libremente. Sí, sí, y eso evita mucha cosa. Estancia infantil. Tú con un niño de dos años, va y lo llevas ahí. Ah, esos son uno de los logros de Danilo Medina. Manito, de Danilo Medina existen más de 300 logros, que la gente no lo quiere hablar, entonces quieren tapar el sol con un dedo y mentira del d***o, mentira del d***o. Yo quisiera que esta conversación... En salud, en salud, en salud. Se inauguraron muchos hospitales. 56 hospitales. Sí, sí, sí. 56 hospitales, grande liga. Mientras tanto, hay un hospital ahí, por el Albert Thomas, el que hicieron, la ciudad sanitaria, que tiene tres años, cerrarlo con... Y Abinader la inauguró, oye, oye lo que me da rabia, Abinader la inauguró, ese fue el día que Faride se puso a hablar m***o, que Abinader la cayó, que llega Faride en el 2020, inauguró ese hospital, pero no hospital, yo creo que tuve ese hospital, no. Sí, que él le dijo que eso era de la gestión pasada, creo que eso te refiero. Sí, tú me entiendes, que viene Faride y que eso, por eso es que este gobierno piensa en la salud y yo le dije, mentira, cállese la boca. Que lo que deberían estar aquí en esta inauguración son los del gobierno pasado por esta obra. Eso es el noble. Está bien, yo estoy hablando de los PRMitas. Ok. Abinader no es el PRM, Abinader se va de ahí y el PRM manda a otro candidato. Hablando de sistema de salud, por favor, ojalá alguien que esté viendo este video haga algo por el moscoso cuello, sobre todo por la emergencia pediátrica, es un desastre ahí. Una querosidad, bro. Es un desastre ahí. Una querosidad, nosotros tenemos el mejor sistema de salud de América. ¿Cómo? El mejor sistema de salud de América. ¿Qué tenemos? Sí. Con toda su deficiencia. Dime, ¿qué país tiene el mejor sistema de salud que nosotros? Aquí hay muchos hospitales. Y que funcionaban a la perfección, el metro nunca dio problema. El metro en este país nunca dio problema. Desde que llegan esta gente, las escaleras no sirven, averías con empleados, huelgas con los empleados, los baños tan sucios, entaponamiento, filas larguísimas. Eso no se veía. ¿Y qué fue? Porque la población se duplicó en el 2020, fue. Aparte de que tenemos un censo, que cuando salió el censo, somos menos que antes. Somos menos. Claro. Somos 300.000 gente menos que antes. ¿Sabes qué? Se han ido mucha gente. Ay, no ha nacido nadie. Nadie ha nacido. Se han ido mucha gente por la vuelta, la pandemia. Este programa es de polidencia. No, 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 eso fue un error, hermano. Fue un error. Ajá, pero. Yo no quisiera despedir el programa con tantas preguntas que tengo. Me hacen falta muchísimas preguntas por hacerle a Wario y saber y escuchar más sobre su punto político. Oye, Oye, Oye. Pero. Oye, Oye. Busqué le hizo una cárcel durísima, ¿tú viste? Sí. Una basura de cárcel delante de la cárcel de Dian Alán. Es una basura de cárcel. Ah, pues todo el mundo como que es un risol, eh. Pero no un risol, yo te estoy hablando, eh. No un risol, ¿qué sé yo? Que la cárcel de Bukele, aquí se le la envió a ese presidente. ¡Diablo! ¡Qué cárcel madura! Una maldita zona franca para meter gente ahí. Sí, parece un nave industrial, pero. Tú has visto la cárcel de Dian Alán. ¿Tú te has puesto a investigar el plan de humanización carcelario de Dian Alán? Lea eso para que tú digas, óyeme, pero. Es que una cárcel no está hecha para encerrar a gente. Una cárcel está hecha para reivindicar. Para reivindicar, reformar. ¡Pato! En esa cárcel le yo tenía... Eso era un... Es una vaina para yo. Y no, Dian Alán se robó. Oye, oye, qué idiote, loco. Cuando yo digo este nivel de tupidez, yo quiero como detrayarme con un carro, loco. Dian Alán le llevaba el dinero en funda negra a Danilo al palacio. Que Dian Alán le dejó una mano de plátano en la caja fuerte. ¿Tú crees que eso es noticia? Es que no puede ser, manito, que Ginny Berenice diga, miren, este caso es de seis mil millones de pesos. ¡Guau! Ya se dijo eso y ya tú sabes. Viene Tolentino, viene Somos Pueblos, viene Sergio Carlos. Señores, se robó seis mil millones. ¿Tú me entiendes? Eso es una tupidez y eso tiene que cambiar y va a cambiar. La especulación... La maldita especulación es que tienen que cambiar. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño que la especulación es que... Que cuando yo veo un periodista decir algo, yo digo, ¡mierda, oye! Porque él sabe que no lo puede decir sin especulación, tiene que decir lo que sea verdad. Algo que sea correcto y ser verdad. Exacto. La única forma que tenemos que cambiar. La única forma que tenemos para solucionar el problema de este país es no lambele al Ministerio Público. Debemos exigirle. Usted tiene que... Si el pueblo se une ahora, nos para motor al frente del Ministerio Público, y le exigimos a Jenny Berenice de por qué Jean Alain no está condenado, tú verás qué lindo va a ser eso. Bueno, como vuelvo y te digo, respeto mucho tu planteamiento. Hay con cosas que yo estoy de acuerdo, hay con otras que no, pero es lo natural. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo en todo. Claro, porque de eso se trata la democracia. Claro, de eso se trata la democracia totalmente. No quería despedir el programa porque tengo muchas preguntas, pero ya el tiempo se ha terminado. No, pero la gente que comente si quiere el segundo round con DJ Wario. Con DJ Wario. Y que hagan la pregunta ahí mismo. Sí, que dejen. ¿Qué preguntas tú le tendrías a DJ Wario en el segundo episodio? ¿Y si tú crees que tienes suficiente información para tener un debate contra este caballero? 100 dólares le estoy regalando al que me gane en política. 100 dólares al que me gane en política. Bueno, si tú que te quieres ganar esos 100 dólares. Si me va bien en un par de meses son 200. Ya sabes. ¿Y por qué no te puede ir bien? No está bien la vaina. Está difícil la vaina ahora mismo, ¿verdad? Pero no que diga que no vamos a morir, pero yo puedo dar los 200 dólares también. Pero yo doy 100 para no. Oye, él lo da. Y no ha aparecido nadie todavía. Escucha esto. Aparecerá. Escucha esto, Gerardo. Dale me gusta si te gusta. Si no te gusta, dale me gusta también. Ya tú sabes. Adelante. 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 Adelante.